Hola, me llamo John Santacana y soy miembro del equipo paralímpico de esquí desde hace 15 años. Mi historia deportiva comenzó cuando con 8 años me diagnosticaron un problema a la vista. Se llama síndrome de Stadgar y es una maculopatía que provoca una baja agudeza visual y una afectación sobre el campo visual. Mis padres pensaron que sería muy bueno que empezara a salir mucho al aire libre y a la montaña y en invierno una vez por primera vez me puse mis esquís por primera vez y me quedé enganchado de ese deporte. Con 17 años más o menos empecé a tomar contacto con la competición a nivel nacional, entrenando dentro de un club y en el año 2000 entré a formar parte del equipo nacional. En el blog El Reto de John vamos a ir publicando durante toda la temporada información sobre nuestra actividad, tanto entrenamientos como concentraciones, como las pruebas de Copa del Mundo en las que participaremos durante este invierno. Además os iré contando consejos que han sido los que me han ayudado a mí para superarme y que espero que a vosotros también os sirvan. Y además os vamos a contar cómo podéis pasar un día de esquí con nosotros, con mi guía Miguel Galindo y conmigo. Con General Optica hemos conseguido el apoyo que necesitábamos para abordar nuestro próximo gran reto, que son los Juegos de Corea en el 2018. Nosotros llevamos muchos años en el circuito internacional consiguiendo muy buenos resultados, pero en el deporte que va aumentando la competitividad cada día y que se va haciendo aún más duro, necesitábamos realmente este apoyo que nos permitiera tener la confianza y la tranquilidad para seguir trabajando, entrenando y compitiendo durante estos años hasta llegar a ese gran reto del 2018. Y todo esto va a ser gracias a General Optica.